Engeri yoko la muevintu Engeri yoko la hume Engeri dessa mão Quando seu Nas prestezas Y eso me va a bantu Obisangu de Laba un sisekara Yakarara Ne uña Orunji ebiro Unkama Orunji ebiro Ocubamo mucho buangue Kula bien Orunji ebiro Orunji ebiro Unkama Orunji ebiro Kula bienze Orunji ebiro Wanonyanze yalitagasa No mpunganya No mumba mngedia kusanyusa No itiriza Weba ito munafu Weba ito Weba ito Weba ito Weba ito Weba ito Orunji ebiro Unkama Orunji ebiro Ocubamo mucho buangue Kula bien Orunji ebiro Orunji ebiro Nukama Orunji ebiro Kula bienze Orunji ebiro 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 Ocubamo mo mucho buangue Kula biengor Orunji ebiro Orunji ebiro Unkama Olunji ebiro Kula bienze Orunji ebiro ¡Gracias!